Juan Andrés, un placer estar aquí de nuevo en Uruguay, aquí con su familia que es maravillosa. Yo quería te preguntar para los telespectadores, ¿por qué Uruguay? Y Uruguay es una oportunidad que tiene el consumidor, la gente del mundo, de poder encontrar en el vino lo que tal vez en el mundo del vino cada vez se está perdiendo más, que es esa identidad de relacionar el vino con la gente, con la persona, con la familia, con la tierra, con las características que el lugar tiene y que las personas fueron manejando para tratar de encontrar los mejores resultados. Aquí en Uruguay todavía conservamos y queremos seguir conservando esa característica de boutique del mundo del vino, en donde somos familias productoras que estamos apasionados por lo que hacemos y disfrutamos mucho del trabajo del vino y es por eso que estamos en esto. Gracias Juan Andrés. Gracias José. Juan Andrés, ¿por qué Marichal? Bueno, Marichal es la bodega de nuestra familia, en la que nuestra familia a través de cuatro generaciones ha ido trabajando, elaborando vinos desde principios del siglo pasado y creemos que es lo que nos gusta hacer, tratamos de dar la mayor expresión del vino producido acá en Uruguay por nuestra familia y en nuestra tierra y es la forma que tenemos de poder expresar ese carácter único que tiene Uruguay. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!